Buenas noches, gracias por estar pendiente de estos inmensos problemas que está sufriendo nuestro pueblo, el pueblo hondureño, con quien me hago solidario y reconozco realmente el esfuerzo inmenso, el esfuerzo heroico que está haciendo por resistir y por oponerse a esta humillación que está sintiendo el pueblo al querer cambiar, pues un sistema que ya teníamos 30 años de tenerlo, en el sentido que es el pueblo el que elige presidentes en nuestro país. Mire, todo esfuerzo de mediación, todo esfuerzo diplomático a nivel internacional tiene sus límites, yo lo reconozco esto, y si hemos asumido este ejercicio es con el fin de evacuar todos los campos pacíficos en los cuales se pueda hacer ver a toda la comunidad internacional, ya que la comunidad hondureña está sufriendo el efecto, y fue la que recibió el impacto del golpe, pero queríamos que la comunidad internacional se percatara de la bajísima calidad de las personas que han asumido por la fuerza de las armas del poder en el país. Si no se hubiera hecho este esfuerzo de mediación, jamás el mundo se diera cuenta de la inmensa soberbia de los que han asumido por el poder de las armas el ejercicio de este régimen militar en Honduras. En este sentido, mi primera reacción a lo que está haciendo el presidente Oscar Aria Sánchez es positivo el esfuerzo de él, es positivo su buena voluntad. Los resultados son totalmente negativos, no hay ningún resultado prácticamente, porque toda mediación tiene un objetivo, que es llegar a un acuerdo. Y la propuesta de él solo fue aceptada por una parte, fue aceptada por nosotros, en el afán siempre de estar cediendo, de estar siendo tolerantes, de demostrarle a la humanidad que no es por nuestras posiciones que hay conflicto en Honduras, sino por las posiciones de este grupo de élite que usó a los militares para dar un golpe de Estado. El proceso ha finalizado, el proceso de mediación. La propuesta fue aceptada por nosotros, pero no quiso someterse al régimen golpista de él. Y el acuerdo ha fracasado prácticamente. Cuando usted dice que el acuerdo ha fracasado, indica también que de aquí en más, ¿cuál será su agenda, su propuesta? Presidente, ¿usted va a regresar finalmente a su país? Bueno, ese es un derecho que nadie me lo puede negar. Un derecho como ciudadano, como hondureño, ahí están mi familia, ahí están mis hijos. Mi familia tiene centurias de estar trabajando, ubicada en este país. Y ahora, lógicamente, también tengo un mandato del pueblo para administrar y gobernar. Soy el presidente electo por la voluntad soberana del pueblo. Nadie, absolutamente nadie, puede negarme ese derecho. Pero, en este sentido, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, en primer lugar, el mundo tiene que darse cuenta que lo que pasó en San José, Costa Rica, que de buena voluntad intervino en esto a petición de la secretaria Hillary Clinton, me imagino también por órdenes o por conocimiento del presidente Barack Obama, lo que pasó en Costa Rica, el mundo lo presenció. Nosotros llegamos a ceder todo lo que se nos pedía, a aceptar todo tipo de condiciones con tal de exhibir al régimen golpista. Porque ellos, a pesar de que nosotros, todo lo que pedía Oscar Arias, les dijimos, sí, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Póngalo ahí, póngalo en sus puntos. Sin embargo, ellos, en forma totalmente arbitraria, igual como, bueno, ¿qué se puede esperar de alguien que da un golpe de Estado? Se han exhibido ante el mundo al negar toda posibilidad de acuerdo. Hoy salieron con una posición absurda. Ya el proceso de mediación tiene las primeras 48 horas que pidió el mediador, después 72 horas más, después llegamos a 240 horas, que fue el domingo pasado, y ahí pidió el mediador el domingo pasado, 19 de julio, pidió 72 horas más. En esas 72 horas del domingo de esta fecha tampoco se logró absolutamente ningún avance. Todo ese tiempo de la mediación, lo único que al final estuvimos cediendo fuimos nosotros. El gobierno golpista no retrocedió un milímetro ni un centímetro, y hoy salió con una posición totalmente absurda, demagógica, y como insultando la inteligencia del mundo al decir, vamos a llevarnos la propuesta de Arias para analizarla. O sea, no analizaron para dar un golpe de Estado, ni para amarrarme y sacarme a punta de balazos y disparos de mi casa a las 5 y 20 de la mañana. Eso no lo analizaron, pero ahora van a analizarlo. Imagínese, ¿qué falta de respeto para el presidente Arias? Han traicionado a Arias, han traicionado a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas, a todos los países, a todos los presidentes. Nos sentimos ultrajados, y los hondureños siguen padeciendo un régimen represivo en Honduras. Le preguntaba, presidente, por el paso a seguir. Usted reflexionaba acerca de lo que había sido la postura de los representantes del gobierno de facto. Usted ha anunciado en distintos momentos, desde el 28 de junio, en esa madrugada del golpe de Estado, que va a regresar a Honduras. Que el modo, la manera, el lugar, es un asunto que debe reservarse por seguridad luego del primer intento vía aérea. ¿Cómo va a ser eso, presidente? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mire, ¿cuál es el siguiente paso? La búsqueda de soluciones es un afán en cualquier actividad humana. Las causas que provocaron esto son indefendibles. O sea, ¿por qué hacen un golpe de Estado? Podrán poner todas las justificaciones del mundo y nadie se las va a aceptar a nivel del planeta Tierra. Tendrán que ir a Marte a que les acepten esa justificación. Las causas, los efectos del golpe de Estado son cruentos, son terribles. Este es un retroceso del siglo XXI, el más grande de los últimos años. Creo que ha metido en crisis, ha desafiado a la comunidad internacional este golpe de Estado. Y la comunidad internacional tiene que estar preocupada porque si esto es un proceso que se va a repetir o se va a aceptar, que pongan las barbas en remojo todos los que están hablando de democracia en el mundo porque es el resurgimiento de la fuerza frente a la razón, de los régimes militares que agarran las bayonetas para sacar al presidente porque a alguien se le ocurre. Se le ocurrió una mafia económica hoy y mañana va a ser una mafia de narcotraficantes o unos malhechores, mercenarios, cualquier cosa se va a inventar para sacar a un presidente. Las soluciones, ya cuando se haga un golpe de Estado, las soluciones deberían... El mundo debería de tener tribunales internacionales. El que dé un golpe de Estado debería de ser inmediatamente llevado a un tribunal penal internacional para que espíen sus cuentas ahí. No es posible que no hayan instrumentos en las sociedades mundiales para hacer imperar lo que significan los principios morales de una sociedad moderna. Soluciones. La organización de Estados americanos dio mandatos. Ellos las desconocen. El marco de la OEA es el marco de América. Está desde Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego en Chile y Argentina. Están todos los países en América. Todo el Caribe también está en América. La resolución de la organización de Nacida no es unida. 192 países del mundo por primera vez, igual que la OEA, condenan un golpe de Estado. Y sin embargo, ellos se niegan. Desconocen la comunidad internacional. Desconocen la Constitución de la República, que dice que el poder no se puede llegar por la fuerza. Y que el pueblo no tiene derecho a desobedecer. Perdón. El pueblo tiene derecho a desobedecer cuando un régimen toma el poder por la fuerza. Y además, que es un delito imprescriptible en la historia. Tienen que pagarle un día el delito de dar un golpe de Estado. Y adicionalmente a esto, el artículo 3 de la Constitución dice que el pueblo tiene el derecho a la insurrección cuando alguien asume el poder por la fuerza. Y todos los actos, oíganme bien los hondureños, si de alguna manera dejan que estos canales entren, porque hay una censura, una censura permanente a todo el pueblo hondureño. Quieren mantener aislado. Todos los actos de un gobierno que asume el poder por la fuerza son nulos. Nulos totalmente. Nulos lo que están haciendo los organismos de justicia. Es nulo lo que está haciendo este gobierno de facto. Porque son cómplices de la interrupción del régimen democrático, el rompimiento del orden constitucional y de haber agredido, intentado tal vez un intento de homicidio, de asesinato, al propio jefe del Estado. Porque entraron a mi casa a balazos a las 5 y 20 de la mañana. Solo en la puerta de mi casa hay más de 60, 70 balazos de perforaciones de grueso calibre. Yo salí en ese momento y no me pegaron los balazos a mí porque no había llegado a la puerta. Si hubiera llegado a la puerta estuviera muerto, asesinado por ellos directamente. Entonces, considero que la comunidad internacional debe crear estos instrumentos, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, para que el siguiente paso debería ser juzgar a los que dieron este cruento golpe de Estado y llevarlos a los tribunales penales internacionales. Hoy hay sanciones económicas, hay sanciones diplomáticas, los embajadores se han retirado de Honduras, tienen aislado totalmente ese régimen dictatorial y sin embargo no rectifican ni un centímetro. El mediador hizo esfuerzos porque rectificaron. Me pidió a mí que se diera en todo, se dimos en todo. Y sin embargo mantienen su férrea oposición a respetar el derecho, la democracia y el pueblo. Mi siguiente acción será solicitar a los organismos internacionales, a los países, a los organismos multilaterales, a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización...